Para ti, que me tratas con tanta indiferencia Si, que mi pena no te importa Sé que de mi rato tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste bohemio Por eso quieres alejarte de mi vida Sin importar que hay más de mí Es mi destino seguir siempre un solo Y no te juzgo quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre un solo Y no te juzgo quizás tengas razón La vida se encargará de juzgar tu actitud Y no te juzgo quizás tengas razón Sé que de mi rato tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que yo soy más que un triste bohemio Por eso quieres alejarte de mi vida Sin importar que un triste bohemio Sin importar que hay más de mí Y no te juzgo quizás tengas razón Y no te juzgo quizás tengas razón Que yo soy más que un triste bohemio No te juzgo quizás tengas razón Y no te juzgo quizás tengas razón algo, Ravel. Él tiene tres. ¡Mirá! ¡Qué bárbaro, Dios mío! Ahí le han puesto anillo en vez de arete. Este es un arete de expansión. ¿No es anillo? Es una técnica bien interesante. ¡Bienvenidos, chicos! Buenos días, buenos días a toda la gente, a todos los amigos. Héctor, muchas gracias. No, me quedo, pues, hermano querido. ¡Leyla! Perdón. Para todos los amigos en casita, para todas las familias, para también para los compadres de las diferentes fraternidades, ese saludo muy cordial. Estamos acá presentando nuestro nuevo corte. Es un estreno, somos nueva agrupación, dándole siempre, apostando al éxito. Oye, la canción Tristes, Bohemios, ¿qué ha pasado aquí? ¡Puta, no valgo nada para ti! Una canción muy linda, una reedición, pues, de los Visconti, muy bonita, y, pues, a nuestro estilo. poniéndole la esencia, como es esencia real. ¿Alguien le dedica esa canción a su ex? Él, él, él. Él tiene pinta, él tiene pinta de conquistador, ¿no? A ver, que se saquen los lentes, una pasarela, por favor. Un poquito más de la vista. No puede, no puede hablar tampoco. Bueno, yo sugiero algo, chicos. ¿Qué? Tenemos un instrumento, ¿les parece? ¿Hacemos el grupo? ¿Sí? Ya. Sí, pero no hay batería. Tú eres la de la banda. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay batería, vamos. ¿Aquí está la guitarra? La guitarra. ¿Aquí está la guitarra? Bueno, ya. Vamos. Vamos a la pausa, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Vamos. ¿Qué suena? Nosotros somos esencia y real. Nosotros. Ellos son esencia real. Ellos son real. Nosotros somos irreal. Vamos. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos. Sé que mi pena no te importa.